Lo que quiero agregar es que aprobar este presupuesto es una manera de brindarle al municipio los recursos para seguir haciendo efectiva la transformación que se viene haciendo en San Fernando, dándole la posibilidad de seguir acompañando al vecino a través de políticas sociales, culturales y educativas, entre otras, que puedan seguir mejorando su calidad de vida. Y no sólo la calidad de vida de los vecinos, sino de los compañeros municipales, dado que este presupuesto también contempla los mismos. Disponer de un presupuesto y administrarlo responsablemente representa más crecimiento para nuestros vecinos. Son muchos los que apoyan la gestión del Intendente, su política de crecimiento y de desarrollo, reconociendo la capacidad de gestión para que se concreten las obras necesarias para la ciudad. Aprobar este presupuesto es brindar una herramienta fundamental para la previsibilidad de la gestión en todo lo que significan los gastos que vienen. El cálculo de recursos y presupuestos de gastos para el ejercicio 2015 asciende a la suma de 1.096.457.872,7 centavos. Esto equivale a un aumento de casi el 39% en relación al presupuesto del año 2014. Este presupuesto va a brindar la posibilidad de cumplir con los compromisos asumidos y eso es algo que debemos garantizar, dado que no podemos dejar de brindar a nuestros vecinos las prestaciones que hacen a la cotidianeidad. Recordemos que la mayoría de los recursos utilizados para la gran mayoría de obras que se realizaron en este año fueron con fondos municipales, dado que continúan en descenso los acordes de la Nación y la provincia, lo que hace que aumente la incidencia de los recursos municipales. Vemos que el actual presupuesto proyecta continuar con la utilización de recursos a los efectos de dar cumplimiento a las metas y objetivos de los programas y proyectos del municipio en el marco del importante crecimiento que la ciudad viene experimentando. Este presupuesto, destinado a más salud, más obras, más seguridad, más educación, entre otras cosas, se traduce en más crecimiento para nuestro distrito gracias a la contribución de los vecinos. Es por eso que es importante destacar, señor Presidente, que la mayor parte de este presupuesto pertenece al municipio y no al aporte de la provincia y de la Nación. La provincia de Buenos Aires está vinculando alrededor de 300 millones, que se estaría remitiendo en el próximo año. Están al día con todo lo que es con participación, se han venido, el municipio ha recibido todos los aportes que tenía que seguir. Aparte es automático y aparte desde la provincia misma se han hecho reformas que han incrementado notablemente los montos que se remiten en el municipio por parte de la provincia de Buenos Aires, que pasaron alrededor del 16,8%, alrededor del 21% de lo que está recibiendo hoy un municipio. La realidad es que el presupuesto creció a nivel municipal y ahora va a dar lo que plantea tanto la concejal Medina como el concejal Peredo, porque incrementamos muchísimo las tasas. Entonces es indudable que en la medida que vos más vas incrementando las tasas y más vas recargando la presión fiscal sobre los vecinos, es menor en porcentaje lo que vas a recibir de otras jurisdicciones, porque lo que estás haciendo es incrementar tu propia jurisdicción, lo cual es una política. Es una política, es indudable, eso forma parte de la decisión de quien tiene las mayorías y quien tiene la responsabilidad de conducir los detalles de la ciudad. Es la política que están llevando adelante, se entiende, y bueno, es lo que están haciendo. ¿Qué no están? La presión fiscal de los vecinos te baja lo que te viene de otras jurisdicciones, porque me pregaste mucho lo que es a nivel local. Cuando hay partidas que a uno le gustaría comprender, por ejemplo, una en el área de actos y eventos públicos, vamos a comprar una bandera por 120.000 pesos. O sea, esto es otra vez. Digo, no es que pusimos un peso para comprar una bandera que vale 5.000, sino que vamos a comprar una bandera que va a valer 120.000 pesos. Esto es lo que seguramente debe tener alguna aplicación lógica, porque yo imagino que el intendente no va a aceptar que se compre una bandera por 120.000 pesos. Un banner, no sé, pero los que están en el presupuesto van a votar, están en el presupuesto que van a votar ahora. O, por ejemplo, un banner, por ejemplo, un banner, 250.000 pesos. Un banner. Un banner, lo dice el presupuesto. La noticia ahora. Sí, 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 un solo banner, lo dice el presupuesto. Partidas 2.3.3.03424. Unidad, voto unitario 250.000, cantidad 1, presupuesto 250.000 pesos. Un souvenir, 70.000 pesos. Un souvenir, estaría bueno que nos explicara en el área de ceremonial cuál es el souvenir de precio unitario que van a comprar por 120.000 pesos. Alquiler, por ejemplo, de útiles para eventos. La cantidad es una, o sea, presumimos que van a alquilar útiles para un solo evento. El monto que van a pagar es 570.000 pesos. Quisiéramos saber los útiles que se van a comprar por 570.000 pesos. Servicios de luces y sonidos, aparentemente es para un evento, porque dice 1, presión unitario, 670.000 pesos. Servicios para eventos, bueno, también siempre 1, 180.000 pesos, 180.000 pesos, 180.000 pesos. No hablemos de lo que va a ser algunos datos puntuales que yo considero que tiene que haber un error, indudablemente, porque, por ejemplo, gestión de ceremonial, clases 2.7.900477, tornillo, precio unitario del tornillo, 16.000 pesos. Un tornillo, 16.000 pesos. Punto 2, punto 7, punto 9, punto 0, 13, 18.000, bulón, por unidad. ¿Cuánto vamos a pagar este bulón? 9.000 pesos. ¿Barato? ¿Barato? ¿Cuántos? ¿Un bulón? ¿Es barato? ¿Vas a encontrar un solo bulón o tener un bulón? ¿Dónde están? ¿Acá no te figuran los dos bulón? ¿Tendría que embarcarte la garganta? Yo creo que es un error, creo que es un error, no creo que vayan a pagar los 2.000 pesos un bulón. Hay cuestiones que sí, a uno le tiene la duda. Yo no creo que a lo mejor vas a tener que preguntarlo de esta manera, la verdad es que no lo sabemos, pero tiene que ser lo bueno. Hablado con el secretario de la área, con el que nos planteé, ¿cuál fue el motivo por qué escribió presupuestado de esta manera? ¿Bolsas de residuos? Uno. Candidado, uno. Un millón trescientos cincuenta mil. Secador de gopa. También viene con uno y le plantean cien mil. Cien mil pesos. Servicio barredor. Ciento treinta y cinco mil pesos. Uno. Presupuestado, ciento treinta y cinco mil pesos. Contendedor para residuos. Uno. Seiscientos noventa mil. Se va a adquirir uno. Seiscientos noventa mil pesos. Digo, cuando uno va mirando, los números que van a estar armados son el presupuesto. Lo que se acabea es, ¿por qué no poder conversar esto con los secretarios? ¿Por qué no poder ver cuáles son los motivos por lo cual viene presupuestado de esta manera y para poder conversarlo? Y un presupuesto, señor presidente, se piensa en función de las necesidades del pueblo. No hay otra explicación. Y del crecimiento que se merece, la ciudad para apretar a nuestros vecinos la calidad de vida que se merece. Tal vez sea otra de las razones por las que algunos concejales mantienen el presupuesto. En todas las gestiones va a haber proyectos, pero no alcanza con que haya proyectos. Los proyectos se ejecutan. Y esta gestión no entiende más que de proyectos que se ejecutan. Proyectos que se ejecutan. Presupuestos que se ejecutan, presupuestos que se piensan en función del mejoramiento en la calidad de vida y los servicios que necesita la ciudad de San Fernando, que por años estuvo bastante adormecida en la cuestión. Nosotros entendemos que el intendente se diferencia en este punto de la última gestión, ya que la administración que hace es excelente. Es una administración que proyecta una ciudad de crecimiento y que, por supuesto, no presenta ni siquiera lucraciones hacia su persona, hacia su investidura, como por ahí ha pasado en otros años. Nuestra tarea está centrada, señor presidente, y sonuramente ligada a la concreción de objetivos y promesas. La gente está cansada de los prometedores crónicos que se reciclan para seguir viviendo del Estado. Es simple. Acá todos podemos venir a hacer expresiones demagógicas, pero la gente sabe que está afuera. Y está esperando que nosotros sigamos haciendo lo que hicimos hasta ahora. Obras. Mantenimiento. Presencia. Gestión. Y para eso el Estado es la única herramienta política que tenemos de transformación para que la realidad de los pueblos se desarrolle. No para facilitarle el discurso a las minorías demagógicas, señor presidente. Este presupuesto se defiende desde los fundamentos técnicos correspondientes, como está haciendo alusión el concejal, valor técnico, valor minucioso, pero tiene un fundamento mayor que está planteado en lo político. Ya que nosotros somos una gestión comprometida y obligada a trabajar para el pueblo de San Fernando. En su totalidad. Sin distinción de clase social. Sin distinción de credo. Sin distinción de color. Sin distinción de obra para sectores vulnerables o no. Nosotros planteamos una gestión completa. Y planteamos una gestión que no tiene ni distinción de vulnerabilidad ni de sectores ni de nada. San Fernando para nosotros es una ciudad integral. Si alguien está en condiciones de negar la inversión en el basamiento de este presupuesto que se basa en su propia decedad, señor presidente. Porque nosotros no entendemos otra cuestión que no sea la equidad. No entendemos otra cuestión que no sea la justicia social. Y no entendemos otra cuestión que el peronismo es prometer y hacer. Prometer y hacer. Y no entendemos más aquello que pretende desvirtuar lo visible con lo necio. No entendemos más y ni queremos entender más cualquier situación que no se plantea en función del bien de la ciudad en bien del crecimiento de San Fernando. Somos una gestión que acompañamos. Un proyecto que va a estar fundado en el crecimiento de la ciudad. Creo que he hecho un detalle si ha podido tomar nota alguno de las cuestiones que nuestros presupuestos han desarrollado y de lo que tenemos ilumbrado para hacer en San Fernando. Acompañamos un intendente que no solo es un buen administrador, sino que tiene pensado la ciudad hacia adelante. No vamos a discutir cuestiones hacia atrás ni vamos a ponernos en minuciosos. Nosotros entendemos lo que la gente quiere. La gente quiere el crecimiento. La gente quiere que sigamos seguintiendo. Y la gente espera de esta gestión lo que estamos haciendo. Obras, ejecución y proyectos. Nada más, señor presidente. Habiendo las mociones, debería haberte apoyado porque el concejal Eterna cambió de comisión a... Claro, eso cambia comisión para que se vote. ¿Aprobar en general? Aprobar en general, eso que estamos hablando de la aprobación en general. Se vota la primera moción de concejal Peredo. Catorce votos. Se vota la segunda moción de concejal con él. Cinco votos. Quedando así aprobado en general. Gracias.